Nuestros ancestros, ¿qué cosa hacían? Que esta planta medicinal, el ayahuasca, históricamente que se transformó de un shipibo. Fumaba el tabaco con su pipa y no tenía ganas de apetito, de comer. Cuando desaparecía una semana, dos semanas, decían que al tigre lo devoró, ¿no? Desaparecía y iba a desaparecer. Y un día desapareció. Y a través de los españoles, cuando ellos vinieron a saquearnos, vinieron a deformarnos totalmente de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Aquí llenaba tropas, amigos, diariamente, cuatro o cinco tropas llamadas, burradas. Cuando llegaba mercadería de allá, camionadas, se aumenta, se polvió. Pero ahora ya no es eso. Los niños no necesitan apetito, porque ellos son los futuros del pueblo. Somos Coyas, somos un pueblo de orígenes y somos como somos y vamos a seguir siendo seguramente. La constelación que se conoce con el nombre de Yacana, el Cámac de las Llamas, guiaba a los incas que se dirigían al sur. La tradición cuenta que, si en el comienzo del año agrícola, esta constelación se apaga, será un mal año con mucho sufrimiento. Si, en cambio, son más brillantes, ese será un buen año para el cultivo. Y así, el ciclo comenzará de nuevo.